Al ritmo de Molina, continuamos en los dueños del circo. Yelida, me preguntaste, ¿por qué la gente dice que es mentira que Coracosta mintió con el dinerito que tenía? Él tiene que reportar porque él tiene un cargo público, ¿no es así? Claro que sí. Entonces, la idea es que cuando salga, tenga la misma cantidad. Esto está medio raro, porque con un artista puede generar mucho dinero. Tú sabes que hay una ley llamada la 31114, que es la que todo que tiene un cargo público, que diga senadores, diputados, alcaldes y demás, deben de declarar el patrimonio que tienen. Esto es, también el presidente Luis Abinader puso también que todo esto lo hicieran público. Ok. Que declararan. Pues el Torito ha declarado que tiene 85 millones de pesos. En esta declaración, Alida B, yo tengo detallada exactamente quizás cómo se dividen los 85 millones de pesos. Perfecto. Vamos al swing. Mira, Héctor Acosta dice, en residencia, sus bienes ascienden a 43 millones de pesos. Una finca que suma 14 millones de pesos y tres locales comerciales que suman 12 millones de pesos. También tiene, con su esposa, dos vehículos valorados en 6 millones de pesos. En Goyas posee 2.1 millones de pesos y 830 mil pesos invertidos en pinturas y en muebles electrodomésticos y otras propiedades que posee unos 5 millones de pesos. También sus pasivos se encuentra un préstamo hipotecario que debe 17.5 millones de pesos. El diablo, pero ¿dónde viven? Un martito penthouse. Y uno personal de 3.4 millones. A esto le suman también los gastos de vacaciones, alimentos, educación, salud, gimnasio, impuestos y otros gastos. Y también tiene una cuenta en dólares en Estados Unidos de 43 mil dólares y otra cuenta local de 437 mil pesos. Más los 800 pesos que tiene en monedas en el carro para comprar los aguacates a 200 en el semáforo. Ah, es verdad, yo lo hago. Eso fue lo que le faltó. Eso fue lo que le faltó, Yelida Mejía. No, lo que pasa es que... Esto está legalizado bajo un notario público. Que seguramente certifica que él efectivamente tenga las cuentas y todo lo demás. A mí me parece que tiene poco dinero. Recuerda que él tuvo una turbulencia en ese momento en su carrera, cuando estaba con el Toro y demás. No, pero eso fue hace demasiado tiempo. Pero hay perdió mucho dinero. Hay perdió mucho dinero. Mira, en la carrera del Torito ha sido una carrera intachable por el camino derecho. Para daría un secreto, cuando él hace un show o cualquier espectáculo, él invierte mucho en su imagen. Sí, él invierte. Él invierte en publicidad. Todo, todo. O sea, su carrera ha sido una gran inversión. Es un visionario porque él ha invertido y gracias a eso él goza de una figura respetable. Y de una belleza en esa foto. No, belleza no, mi amor, porque te la voy a deber. Se ve coquets. O sea, que tú eres capaz de llamar en vivo a Héctor Acosta. A Héctor Alpidio. Sí, lo llamas tú o lo llamo yo. Ay, llámenlo, sí. Él contestará, a ver. Vamos a intentarlo también. ¿Sabe que es senador ahora? Intenta tú marcarle y yo voy echando cuenta también. Atención, vamos a ver si Héctor Acosta, luego de que es senador, coge el teléfono. Yo me muero aquí mismo si te lo coges. Ahora, ven, quiero que quede claro que conste en el acto, en el programa. Aquí nunca hemos hablado mal de Héctor Acosta. Deja que tú le cojas la llamada. Jamás, jamás. Es un hombre rico, es rico, ¿verdad? Sí. Claro. Jamás hemos hablado mal de él. Vamos a ver si contesto. ¿Tú te imaginas? Sí, vamos a ver si contesto. Ay, no, me lo hagas. ¿Tú te llamando por WhatsApp o normal? Normal. Ah, ok. Yo no escucho que está replicando, mi hijo. Sí. Por un altavoz, muchacho. Ya. ¿Lo vas a coger? Está sonando. ¿Tú te imaginas que lo cojas? El Pidio. Que me diga si es verdad, mi amor. El Pidio, coge ese teléfono, no lo haga. Héctor, te estamos llamando. Héctor, te estamos llamando. Lo que pasa es que él dirá. La verdad es que ustedes no tienen oficio. Es un hombre que es senador que debe estar ocupado y ustedes llamándolo, muchacho. Sí, bueno. No, no contesta. Llama a la mujer también, es lo mismo. Ahora le hicimos. Ah, pon la foto porque tú veas. Ahí era la ley. Porque claro que sí. El día que lo decretaron. Mentira. El día que lo decretaron. Ahí lo eligió el pueblo. Pon la foto de esto a la mujer. El día que lo nombraron, de vaina no la nombran. Naya, porque ella no lo dejó que él se hiciera la foto en paz. Es que ella tenía que acompañar a su macho. No, pero un pegote tan grande. Era demostrado que delante de una gran mujer. Ay, este es ese hombre al lado. Mira, ven, pásame eso, Yelida. Y vuelvo, repito lo mismo. Después que usted está con... Acecha, ven. Ella no lo encontró en hoy, ya tú sabes. Ven, mete aquí, mete aquí, mete aquí. Este es el folder de Yelida. Mira, ¿qué tiene que ver? Eso es un chicle. Y ese chicle es donde está pegado en el folder. Así es la mujer del Torito y del Torito. Como debe de ser. Un chicle y un folder pegadito, 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 pegadito. Asco, Che, agarré. Ahora, yo tengo que salir en defensa de ella. Mire, después que usted vive con un hombre, ¿usted sabe lo necio que es un hombre dentro de una casa? Eso no tiene madre. La lucha que coge una mujer con un hombre dentro de una casa no es fácil. Entonces, ella tiene que aguantarlo, aguantar a sus psicotras, a sus cosas cuando se enferme. Ay, lo que lo es a mí que la hace más bueno. Entonces, ella se merece estar al lado de él ahora en Las Mieles. Es ella. Él siempre la ha tenido al lado. Es ella la que se lo merece. Es porque le aguanta a todos sus inmunditos, sus cosas. Felicidades, Héctor. Felicidades por esa gran cantidad de dinero. Señor senador, devolvamos la llamada. Ella. Ajá, devuelva la llamada. De reposición. Y mande un solo. Porque aquí no nos ha apoyado su candidatura también. No, él es espléndido. ¿Es verdad? Sí, él espléndido. Es un cuento que yo me sé que tiene un hombre sobre yo. Es muy espléndido. Él es muy espléndido.